Se cree que Meghan Markle y el príncipe Harry ganan libras esterlinas 486,000 por minuto con su contrato de podcast de Spotify, a pesar de lanzar solo un episodio. En diciembre de 2020, la realeza de sus ex lanzó su primer episodio de Archewey Audio exclusivamente en Spotify, con las celebridades Hirelton John y James Corden. Sin embargo, desde entonces, los miembros de la realeza de sus ex no han lanzado ningún otro episodio, lo que significa que su acuerdo con Spotify los ha visto pagar por solo 37. Según informes de 2020, Spotify les paga a Meghan y Harry 18 libras millones para grabar contenido exclusivo. Según los términos de su acuerdo, y a pesar de que solo lanzaron un episodio de su podcast, el duque y la duquesa recibieron 486,486,486 libras esterlinas por minuto de Archewey. En febrero de 2021, Horacio Gutiérrez, jefe de Asuntos Globales y director legal de Spotify, estuvo de acuerdo en que la realeza era taquilla para el servicio de transmisión. Se negó a confirmar cuánto se les pagó a los miembros de la realeza por su serie Archewey Audio, pero dijo punto en declaraciones a Tessun Online, el experto en la realeza Richard Fitzwilliams, dijo que el acuerdo de sus ex con Spotify era interesante. Dijo, es interesante con respecto a Spotify, porque si miras varias de las actividades de sus exes, encuentras que en realidad no han hecho mucho. Creo que, dada la forma en que piensan los sus ex, hacen las cosas a su manera y eso habría sido muy claro para Spotify, Netflix y cualquier fuente futura que quisiera acuerdos con ellos. Por lo tanto, no se sentirán presionados. La forma en que se desarrollará el próximo año. El medio informó que en noviembre, los ejecutivos de Spotify le dieron a Archewey Audio un suave empujón para terminar nuevos episodios. Una fuente le dijo al Zoom. Spotify estaba encantado cuando firmaron a la pareja, pero la falta de contenido los ha desconcertado. Sobre todo porque parece que no tienen problemas para producir contenido para otras plataformas. El medio también informó que Archewey y Megan, que contrataron a la veterana productora de podcasts Rebeca Sananes como jefa de audio en agosto, anunciarán una serie de nuevos episodios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!